¡Largaron el premio! ¡Va el Víctor! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera en los tramos iniciales por el centro de la pista, el 5 Wopa. Medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Isabela Schinke corre por dentro. La tercera ubicación para el 2, Rita Parodi. Agrupadas las competidoras, van a recorrer los primeros 400 metros de la prueba, señal de los 800 metros. Franco Correa con el 5 Wopa firme en la delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Santa Croce. En la tercera ubicación más afuera viene corriendo el competidor número 6, Grosa. Más atrás a dos cuerpos lo viene haciendo y por el lado interior de la pista el 1, Isabela Schinke corriendo con diferencias. Sobre el 2, Rita Parodi. Se viene arrimando el 7, la coqueta. Se van agrupando, van a dejar atrás el codo. Van a hacer el ingreso al tiro. ¡Derecho final! Lo están haciendo en estos instantes. Por el lado interior de la pista viene accionando el 5, Wopa. A su costado viene accionando el 3, Santa Croce. A media cancha se viene lanzando el 6, Grosa. Enfrenta a los últimos 300 metros de competencia. Por el lado interior de la pista lo hace el 5, Wopa. En larga carga viene atropellando y por el lado exterior de la pista el 4, Balón. Por dentro lo hace el 6. Último 50 metros de carrera. Va a haber lucha en los tramos finales. Por el lado interior de la pista el 6, abierto el 4. Pocos metros para el disco. Continúan luchando los competidores. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.